Porque arrancamos tu programa favorito ¿Te gusta la pareja? Sí Nos llevamos muy bien No nos... Realmente no nos conocemos tanto O sea, nos conocemos al aire de joder Sí De alguna juntada... Pero hubo después texto, mensajito Hablamos Alguna cosa Hablamos un poco Pero vos, ¿te gusta o no te gusta? ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Sí! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Yo estaba esperando, estaba esperando Nada, Pepa, directo No sé ¿Le darías, le darías... Puede ser ¿Sexualmente hablando? ¡Eso es un C! ¡Eso es un C! Pero los conozco a los dos ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cóntanos a Néstor C! A los dos los fue buena Nati Sí La conozco hace bastante Y a Gastón también porque hemos trabajado en Teicé Juntos ¡Ah! ¿Y? Y harían muy, muy, pero muy buena pareja ¡Ay! Real Porque desarrolle Porque tiene uno Y en qué condimentos O en qué se potenciarían Que para mí siempre es lo más importante Los dos son muy trabajadores Los dos empezaron de abajo La remaron Siempre con lo suyo No se vendieron Me gusta eso Se lo ve como muy prolijito a él Él siempre dice Cuando le pedís que se defina Dice prolijo ¡Ay! Mirá Mirá que huele bien No sabes lo que huele ¿Viste? O sea, ahí me confundí yo Tiene cara de bueno también Mira, yo vi algo más A ver Yo vi algo más Que cuando él habla de ella Se enciende y sonríe Y cuando Ella lo escuchaba a él Se tapó la boca Y le daba risa Se ponía como nerviosita Sí, me pone nerviosa Es lo que te gusta Porque me sorprendió un poco Y el cuayo que todo lo sabe Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego